buenos días chavales y chavalas otro día más aquí en el campo día maravilloso espectacular y bueno ya sabéis que que venimos a ver si cogemos algo a ver si vemos algo hoy vengo con mi chica el primer día que vengo con ella y bueno ha cogido uno ha cogido uno y yo también me encontré a otro así que vamos a aprovechar a enseñaros lo estamos a unos 1.500 metros vale en la sierra de madrid y aquí le tenemos podéis observar no sé si le veis la vuelta de la vuelta por aquí como podéis observar aquí le tenéis ahí tenemos el pequeño ahí tenemos el pequeño y pues nada pues vamos a aprovechar a ir acogiendo a ver qué sale de aquí mamma mía mamma mía lo que ha salido chavales espectacular pero acércalo para que se vea qué sanito espectacular chavales maravilloso bueno espero que os guste voy a tapar el agujero y nada espero que os guste este pedazo de boletos maravilloso que os guste este pedazo de boletos de boletos vamos a ver hasta otro día hasta otro día y bueno hasta otro día Gracias.